Vámonos ahora con los temas del bolsillo y Ana Laura Danizana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Crear un patrimonio es una lucha larga y difícil. Es por eso que debemos cuidarla de los delincuentes. Debemos crear estrategias de seguridad patrimonial que incluye tanto nuestra casa como la empresa. Cuando hablamos de seguridad patrimonial nos referimos a proteger cualquier aspecto físico o de inversión que tenga una persona tanto en su casa como en su empresa. Es necesario cuidarlo de diferentes delitos, como por ejemplo... desde los mismos procesos de robo, de asalto, de ser víctimas de la delincuencia o situaciones propiamente como de seguridad industrial, un incendio, cualquier falla que pueda arriesgar la continuidad o la existencia de ese patrimonio. Proteger el patrimonio requiere de diferentes estrategias de seguridad, hacer una inversión en equipo necesario. Lo primero que tiene que valorar la persona es dependiendo del tamaño de la instalación, hacer un estudio, un análisis. Entonces, te puedes ir desde un hogar, o sea, lo más básico, lo más preciado para una familia, su casa. Entonces, cuidar ese patrimonio arranca desde pronto de tomar medias tan sencillas como una chapa o conductas básicas. O si ya te vas a una industria, a una empresa es más complejo. Ya tienes que hacer levantamientos específicos, analizar el giro de la compañía, apoyarte en tecnologías, en procesos, en personal adicional. Existen aspectos fundamentales que debes tomar en cuenta al momento de realizar un plan de protección. Lo primero es valorar el riesgo, en dónde está ubicado ese bien inmueble, el giro que tiene ese bien inmueble, de qué tanto interés es para la delincuencia, qué tantos riesgos internos puede tener ese bien inmueble, y ya posteriormente aspectos físicos en cuanto a la parte de probabilidades de riesgo como incendio y todo ese tipo de cosas. Este programa se va a dividir en tres partes. La primera es tecnología, tienes que invertir en cámaras, circuitos cerrados, alarmas y controles de acceso, entre otras cosas. El segundo es el proceso interno del inmueble, cuidar el sistema de contratación del personal. Y por último, la parte externa, como por ejemplo, extintores, instalaciones eléctricas, detectores de humo, entre otras cosas. Hay que tomar en cuenta que el riesgo siempre va a existir, pero depende de nosotros estar protegidos o no. Estar preparados hace la gran diferencia, no te arriesgues a ser víctima de los amantes de lo ajeno, piensa que esto es una inversión y no un gasto. Enrique. Gracias Ana. Gracias a ti. Buen fin de semana.